Tras el cese del contrato de 1.200 facilitadores docentes del Departamento de Educación, ahora esa agencia se apresta a reclutar unos 1.400 nuevos servidores que fungirán como asistentes administrativos escolares. Este puesto para el que podrán competir los funcionarios transitorios ya sin contrato, además de realizar las tareas administrativas de un facilitador, servirá de apoyo al maestro y al plantel. Durante las próximas dos semanas se va a estar comenzando a reclutar lo que serán los asistentes administrativos escolares. Son una función donde las funciones que tenían los facilitadores escolares van a tener también esas funciones, pero va a ser un personal de apoyo administrativo a la escuela. Los asistentes administrativos escolares vendrán a darle más estabilidad al programa de educación, pues a diferencia de los facilitadores no se trata de un puesto transitorio y el salario, según se dijo, rondará en los 1.400 dólares. Ahora vamos a tener un puesto que responde a la escuela, segundo, que esta vez sí tenemos el presupuesto para atender esos puestos. Román realizó un recorrido por escuelas de Aguadilla, Isabela y San Sebastián a fin de supervisar las labores de mantenimiento que se realizan. La inversión a nivel de Puerto Rico a esos fines es de 22 millones de dólares. En relación al reclutamiento de maestros, el secretario apuntó que faltan unas 1.200 plazas vacantes por llenar y adelantó que para este año no se vislumbran aumentos de sueldo para los docentes. Pero prepárense, maestros, porque a partir de agosto la Cámara de Representantes comenzará a evaluar los cambios al sistema de retiro que les cobija. En el oeste les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.